Bueno, hay varios temas. Nosotros, siempre que entra un pedido de informe, lo vamos a responder por la vía que corresponde, ¿no? Claro, sí, sí. Formalmente. De cualquier manera, también queremos hacer algunas aclaraciones, porque, bueno, uno es por el tema este que salió publicado en la revista La Tecla. Y, bueno, sabemos que estamos en campaña, entonces es como que todo toma otra dimensión. Y nos interesa aclararlo, porque la verdad no hay ningún intendente contra las cuerdas, como dice esa publicación, y tampoco hay observaciones. En realidad, lo que pasa es que el tribunal audita, semanalmente, viene por distintos temas. No solamente los pagos, todo lo que tiene que ver con liquidación de sueldos, con obras, con licitaciones. En este momento, el día 28 de agosto, que auditó pagos de los meses de abril a junio, en ese periodo se pagaron dos subsidios a dos cooperadoras. Por supuesto que nosotros trabajamos con las cooperadoras, porque en realidad son instituciones que trabajan muy bien, porque están organizadas como corresponde, tienen autoridades vigentes, están inscritas en la AFIP. Y ellos trabajan mucho con el consejo escolar, que es quien determina con ellos qué obras quieren hacer y si es viable. Tanto es así, que antes de que la municipalidad otorgue un subsidio a una cooperadora, previamente, la obra que pretenden hacer, que en realidad no son obras, son mejoras, son tareas de mantenimiento, todo tendiente a mejorar la infraestructura escolar. ¿Por qué aclaro que no son obras? Porque si hay que hacer una obra, como construir un aula, como se hizo el edificio del CEF, son obras que las hace la municipalidad, por la envergadura y por el tipo de control que requieren. Acá estamos hablando de dos subsidios. Uno a la cooperadora del CEF, que fue después que se terminó la obra, para que instalaran las bombas y un sistema de riego artificial, que nos pareció que era una tarea que claramente puede hacer una cooperadora. Y la otra es a la asociación cooperadora de la escuela normal, que fue para la adecuación de lo que en un momento fue la casa habitación, que ahora la usan los estudiantes de la escuela de enfermería. En los dos casos, los subsidios se otorgaron, fueron rendidos como corresponde, eso consta en el acta, y el Consejo Escolar además verificó que todas las obras estuvieran realizadas de acuerdo a como fueron planteadas. Acá lo que el tribunal dice es que ellos entienden que de acuerdo a la intención del legislador, los municipios deberían recibir los fondos y ejecutarlos ellos. Digamos, es como que de alguna manera no estarían de acuerdo en que las cooperadoras puedan hacer una obra. Nosotros, por lo que dije antes, en estos dos casos, lo hicimos a través de una cooperadora porque entendemos que no son obras, sino que son tareas que tienden a mejorar o a mantener la infraestructura escolar. Bueno, esto es lo que hablé con el tribunal y esto es lo que tengo que decir en el descargo, y bueno, el tema se terminó, porque de acuerdo a lo que hablamos, esto no daría lugar a una observación porque compartirían el criterio de que no es una obra. O sea, no hay una observación, no hay una objeción. No, no, no hay una observación. Puntalmente lo que dice es que nos piden que efectuemos las aclaraciones que estimen corresponder en relación a la modalidad de ejecución. Una explicación más formal, pero similar a la que estoy dando acá, es la que voy a presentar ante el tribunal. Con lo cual este tema estaría finalizado. Yo quiero recalcar que hay un trabajo mancomunado del Consejo Escolar y las cooperadoras que da muchos resultados. A ver, a veces no se trata de esto, sino que se da un subsidio para comprar e instalar estufas, para aire acondicionado, para alguna pintura. Pues sabes que yo, en este caso particular, Adriana, perdón, que de alguna forma puedo dar cuenta, obviamente como presidente de la cooperadora de la escuela normal, que es algo relativamente reciente, porque la asamblea fue el 29 de mayo, unos días después de que se emitiera ese fondo, para la obra que se hizo en la escuela. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a conocer cómo funciona esto y cómo trabaja. En realidad la obra, en este caso, la hizo una empresa privada que seguramente habrá participado de algún tipo de compulsa para poder hacerla y que está controlada permanentemente por los arquitectos de dirección de escuelas, digamos, a través del Consejo Escolar. Y las cooperadoras lo que hacemos es cumplir con todo lo que nos piden en cuanto a cuando sale una certificación, hacer el pago correspondiente y demás. Y eso se ha hecho todo en forma muy transparente. La verdad que además hay una exigencia hacia las cooperadoras que hace que eso sea así, digamos. Por supuesto, digamos, nosotros no podemos darle un subsidio a ninguna cooperadora que no esté en regla. En regla, desde la parte de su constitución, tener autoridades vigentes y además tienen que estar en regla ante la AFIP porque de no estar inscriptos o no tener la CUID vigente, no podrían emitirse facturas a su nombre. La verdad que el trabajo con las cooperadoras y el Consejo es excelente y en realidad se hace a través de las cooperadoras porque de alguna manera agiliza los tiempos, porque no es lo mismo que esta obra la tenga que hacer la municipalidad, que tiene que hacer muchas otras obras. El tiempo a lo mejor sería mayor y nos parece que es muy beneficioso y muy transparente. Lo que se pretendía entonces es que la hagan por administración municipal, con sus propios recursos humanos. Esto, lo que yo leí primero, de que la intención del legislador, ni siquiera está escrito en ningún lado que no se le pueda entregar un subsidio a la cooperadora. De hecho, todas las cooperadoras están reguladas por una resolución de la provincia que prevé que pueden recibir subsidios de cualquier tipo, de tanto nacional, provincial y municipal, y pueden tener entre sus tareas, porque en realidad todas tienen un objeto similar, todo lo que tiene que ver con refacción, mantenimiento de la infraestructura escolar. Por eso es que esto cierra perfecto con toda la legislación, no solo la del Fondo Educativo, sino la de la Ocolar. Pero se ha hecho en muchas otras obras. Sí, sí, por supuesto, sí. O sea, no es algo novedoso de este año, ni siquiera. No, no, el año pasado se hicieron muchas, el año anterior también, bueno. Ahora, ¿por qué ahora, digamos, se requiere información sobre esto? Bueno, el tribunal cambió de autoridades y cambió el tema de lo que es el funcionamiento de la auditoría. Por ejemplo, antes sí se hacían observaciones, ahora no. Se pide información, como en este caso, y después de eso podría o no surgir una observación. Por ahora no hay. No hay observación. Esto pasa con todos los temas, no solo con el Fondo Educativo y no solo con las cooperadoras. Ellos pueden pedir, al momento de ver el pago, cualquier documentación que estimen, que necesitan para formar una opinión. Ahora, ¿por qué surge esto, digamos, en un nivel provincial? Como si fuera una irregularidad, digamos. Claro, de la verdad, nosotros no sabemos cómo llegó esto a la tecla, porque esta documentación no es pública. Lo que son públicas son las sentencias del tribunal, que eso puede acceder cualquier persona. La verdad, no sabemos en este momento cómo fue, y por eso lo asocio a que estamos en un momento de campaña política. Una mano negra sería, ¿no?, en términos vulgares. Digamos, puede ser. Esto, bueno, como ustedes saben, dio lugar a un pedido de informe por parte del concejal Fernández. Claro. Nosotros, ahí él pide un detalle muy amplio que se lo vamos a responder por la vía que corresponda. Y yo quiero decir, y esto es a favor de los distintos partidos políticos, ¿no?, y sobre todo del Frente de la Victoria, que ya tiene otros nombres, pero bueno, que en su momento creó el Fondo Educativo, y que se emplea en todos los municipios, seguramente, de todas las provincias, y que da, digamos, un resultado bárbaro. Y lo utiliza aquí muy bien el gobierno municipal, que es de otro signo político. O sea, no entiendo por qué quieren, de alguna manera, afectar un recurso tan noble como es el Fondo Educativo. A ver, nosotros, por supuesto, creo que cualquier gobierno está conforme, porque además está muy reglamentado lo que es el Fondo Educativo. Todo lo que se recauda, primero, un 40% se destina a infraestructura, en los municipios como el nuestro, y el resto a todo lo demás. Nosotros no tenemos educación formal, municipal, no tenemos escuelas municipales, con lo cual, todo lo que no es infraestructura, se puede canalizar a través de todo tipo de instituciones, pagamos viajes, pagamos y alquilamos las casas para los estudiantes en Junín, Buenos Aires y La Plata, se pagan becas, se puede realizar cualquier tipo de actividad cultural o educativa no formal. Acá, después, hay un tema como en todo, siempre y cuando se cumpla todo lo que tiene que ver con la reglamentación y con la forma de ejecutar el fondo, hay una decisión política atrás que es lo que cada intendente quiere hacer con el fondo. Ahora, ¿cómo puede ser que en la gestión anterior se pagaran sueldos con el Fondo Educativo? ¿Era lícito eso? Yo cuando voy al, cuando voy al, cuando leo la nota que hizo el concejal Fernández y el pedido de informe que dice que no se puede hacer un uso discrecional del fondo, coincido totalmente con él, pero no nos olvidemos que en el 2015, cuando terminaba la gestión del intendente San Pedro, usaron 5.500.000 pesos para pagar sueldos. El Fondo Educativo en el año 2015 fue de 19 millones, quiere decir que ellos usaron más del 25% de ese fondo para pagar los sueldos, que no se puede hacer porque es un fondo afectado. La ley de presupuesto prevé el uso de los fondos afectados, pero hay que devolverlos, con lo cual nosotros, antes de terminar el año 2017, tuvimos que devolver de fondos de esta gestión los 5.500.000 que usaron ellos. En realidad, eso sí me parece grave, y me parece que... ¿Y hubo algún tipo de observación de...? No, la observación no la tuvieron porque nosotros tuvimos que devolver los fondos, cumpliendo con la continuidad jurídica del Estado, que era la Municipalidad de Bragado, y los tuvimos que devolver. Y sobre el skatepark, ¿tuvieron una autorización para hacerlo? Porque bueno, es un tema que desde el punto de vista de la decisión política es polémico, ¿no? Hay quienes dicen que debería haberse empleado ese dinero para una obra más prioritaria. Bueno, es lo que yo me refería. Bueno, nosotros, por supuesto, nadie pensaría que el intendente o yo pueda autorizar una obra que no esté de acuerdo al fondo, porque si esto hubiera sido observado, significaría tener que reponer el dinero. Lo del skate, bueno, el intendente siempre tuvo la voluntad política de hacerlo. Yo lo primero que hice fue, con el proyecto, una consulta al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas nos remite a la dirección de escuelas porque entiende que la función de ellos es más de contralor, pero la de disposición de los fondos la decide la dirección de escuelas. Entonces, la dirección de escuelas, bueno, hay un dictamen largo, pero yo quiero leer tres renglones porque me parece que es el kit de la cuestión. Dice, visto el proyecto elevado y compartiendo criterio del Honorable Tribunal de Cuentas, la obra proyectada tendría una finalidad y función educativa, encuadrada dentro de la educación no formal, que a diferencia de la formal, es una educación práctica y vocacional que no tiene límites de edad e implica un aprendizaje de habilidades profesionales. Esto fue lo que dijo la dirección de escuelas. Entonces, la dirección de escuelas... O sea, que los habilitó para hacerla la obra. La dirección de escuelas dijo que sí, que estaba dentro de la educación no formal. El Tribunal de Cuentas también cumpliendo con toda la normativa vigente para el fondo. ¿Qué es la normativa? Contratar de la forma que corresponde, en este caso fue una licitación pública, y que además se aprobara mediante una ordenanza la generación del espacio, porque siempre que se habilita un espacio público requiere una ordenanza, que fue lo que se hizo. Probablemente el concejal Fernández no lo habrá votado, porque no estaría de acuerdo, pero existe la ordenanza 5.530 del 3 de noviembre del 22, que crea el espacio dentro de lo que es la pista para la obra del Sky. O sea, que es mentira que alguien se opuso, eso está bien. Es más, ya está auditado el pago de la pista, como ya finalizó, y no hay ninguna observación. Adriana, muchas gracias. No, por nada. Adriana Delfino, Contadora Municipal.